Las autoridades del Instituto de Sanidad y Protección Agropecuaria declararon este lunes un dispositivo de alerta fitosanitaria en un sector del municipio de Ticuantepe, en Managua, por la presencia del caracol gigante africano, a la que considera como una plaga transitoria accionable en curso de erradicación. La semana pasada, habitantes del residencial los almendros ubicados en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya, reportaron la presencia de caracoles gigantes africanos. En la Gaceta Diario Oficial, este lunes el IPSA informó su decisión de declarar a partir del punto inicial de detección localizado en el municipio de Ticuantepe, Managua, un área bajo cuarentena conformando un anillo de contención fitosanitaria de un radio de un kilómetro para su control y erradicación oficial y evitar su dispersión. A su vez, la institución señaló que la población en general que con conocimiento de causa sospechen de la presencia del caracol gigante africano, está obligada a notificar de inmediato al IPSA sobre esta situación. Cabe mencionar que en las labores de control y erradicación, también participa en el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastre, Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Como parte del Plan de Acción para Erradicar Esta Plaga, se ejecutarán medidas de control en puestos fronterizos y se implementará a nivel nacional una campaña fitosanitaria para evitar el ingreso, establecimiento y diseminación del caracol gigante africano, aseguran las autoridades. El caracol gigante africano es considerado como una de las 100 especies exóticas invasoras más importantes del planeta, que causan graves estragos en diversos cultivos, el medio ambiente y en la salud del ser humano. La especie puede ser portador de parásitos que podrían causar enfermedades en los humanos. Puede vivir de 4 a 5 años, según explicó el responsable de vigilancia fitosanitaria del IPSA. Otra característica es que puede poner de 900 a 1.200 huevos y pasar por diferentes etapas juveniles hasta adquirir el estado adulto, donde se aparea y vuelve a repetir su ciclo. Su cabeza presenta cuatro tentáculos. Según la Gaceta Diario Oficial, el 9 de agosto del año en curso, el IPSA interceptó el ejemplar en un zoo criadero introducido de manera ilegal en el país, luego que un turista de origen español lo trajera como mascota y con fines de alimentación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.